Música Yo no te gustaría que yo hiciera esto, no, así es, ¿vos te gustaría que llegue a tu casa a hacer? Música Música Otra cosa es que vos te estáis dejando, yo te acuerdo que voy a mirar, pero lo que me está en la lengua es otra cosa, así es, así es, respetar, una persona adulta y estudiada, vos sabés la ley, así es, respeto al derecho de la paz, Música 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 eso, depender en tu tienda, depender en tu tienda, depender en tu tienda, allá depender en tu tienda, pero aquí vos tenés que rentar porque no es tu tienda, así de, a vos tenés que ir a vender el Samsung allá, yo estuviera hablando y no te gustarías, entonces por eso no lo hago, yo no lo hago vos, no me lo harás aquí, respetado, digo, respetado. si ellos están aquí, porque están autorizados por vos, no, 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 una cosa, es que no estamos hablando de autorización, no, es que no estoy hablando de eso, estamos hablando de respeto, es correcto, yo no voy a grabar el Samsung allá donde vos, si, por eso me metí en eso, bueno, mirad, me voy a tomar video, porque si me vas a agarrar, ay brother, yo estoy en mi lugar de trabajo, yo filmo lo que yo quiero, brother, por eso me metí, porque para ver si voy a entrar en razón, y no entraste en razón, vos tenés que respetarlas, así es, yo no, yo te gustarías que veas un Samsung, de la marca, es que no estamos hablando de eso, brother, no estamos hablando de eso, es que no estoy hablando de eso, es que no estoy hablando de eso, es el respeto, es el respeto, bro, es el respeto, no te gustarías que vendiera el Samsung allá en tu tienda, así es, yo te estoy respetando, con los chiles, si, 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 no hay que así, de parte de el referento, oye, necesito, sí, sí, señor, le voy a grabar la tienda y talito, 401k, no, 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 estoy en mi Sky, no, 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 al estar en mi Escuela del Mundo, no 32k, no se está viendo aquí, jajaja, qué bonito reflejo, aquí hay en otro mới, ti no se sabe más, por qué, por eso le digo, le digo te rep JM, El doctor esta bien con un problema porque Si el esta vendiendo aqui Yo te voy a acuerdar porque esta cuidando Esta bien No te digo nada Pero si dame este y esto y esto Ahí vamos man No bregues con este video loco Voy a ganar plata brother Sigue Que esta la mía Usted no me ha pedido permiso Ya lo sigue No se preocupe usted no va a salir doña Solo van a salir El gremio Quiero ver la marca Un parque Un parque Un parque Un parque Un parque Pero quien es el que yo voy a decir Porque es que ya esta Yo no estoy haciendo Que esta bien Que esta bien No pues es que lo que pague es Un parque Un parque Un parque Un parque Un parque No le di precio de sanzo Si no tiene sanzo No es que no estamos hablando de eso hombre A uno te gustaría que yo llegue marca sanzo una Comprar no vender y hablar mas de bien sanzo Y hombre no te gustaría lo mismo Entonces no lleguen a prestar cosas Entonces ni el ni nadie se le va a prestar cosas Bueno no hay problema Este es tu error ser negativo No como no Juan de Un parque 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 Gracias por ver el video.